Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto saludarlos por este espacio, ANSPAC, a través de San Juan TV y María Visión. Seguimos con el valor de la conversión y hoy queremos presentar a la maestra Margarita González para hablarnos de la conversión en problemas un poquito más fuertes, en los problemas de las adicciones. Vamos con ella. Hola, ¿qué tal? Amigos de San Juan TV. El día de hoy, en este mes, quisiera hablarles acerca de lo que es la personalidad adictiva, la enfermedad de la adicción. Cuando nosotros estamos hablando de que una persona es adicta, puede ser desde una sustancia, háblese de tabaco, de alcohol o de drogas ilegales, pero también puede ser acerca de algunas circunstancias. Nosotros nos dedicamos, obviamente, a lo que es el abuso de sustancias. Sin embargo, existen situaciones que también tenemos que poner mucha atención, como lo que es la alteración en la alimentación y, pues, para algunas personas puede ser el trabajo en exceso. Es muy importante que recordemos que cuando nosotros hablamos de una persona que ha presentado ya un problema adictivo, puede ser por la situación de fumar, de beber o consumir alguna sustancia ilegal. Ellos pueden llegar a presentar un arrepentimiento, una culpa y, finalmente, que esto haga que puedan modificar su conducta. Pero cuando ellos están inmiscuidos con emociones desagradables, como lo que es un temblor, corazón acelerado, pueden llegar a presentar problemas de cabeza, entre otras situaciones del síndrome de abstinencia, puede promover que esto haga que ellos nuevamente lleguen a consumir. Y a pesar de que han presentado situaciones incómodas con su familia, en el trabajo o en la sociedad, ellos vuelvan a consumir nuevamente esa sustancia. Viene lo que es la culpa en ellos. Sin embargo, es más fuerte lo que es la sensación física y la situación moral, que hace que nuevamente vuelvan a consumir esa sustancia y vuelvan a tener el círculo vicioso que tanto nos han mencionado. Es muy importante que esta culpa y este arrepentimiento, nosotros lo podamos enfocar de una manera más sana. El arrepentimiento, cuando se da claramente, no solamente se da en la conciencia, sino también en la parte espiritual y en la parte de modificación de la conducta, que es aún lo más importante. Cuando nosotros modificamos nuestra conducta para poder avanzar y tener una mejor relación de vida, esto favorece obviamente nuestro medio ambiente y hay una mejor relación en la familia. El adicto se aleja de todas las personas, incluyendo a las que más quiere. Abandona lo que más le gustaba por ahora ser lo único que le interesa, el consumo de sustancias. Cuando nosotros nos arrepentimos y hay un cambio de conciencia, volvemos a ir con nuestra familia, con nuestros amigos y se incorporan al área laboral. Esto va a favorecer obviamente a que tengamos un mejor estilo de vida. El amor y el bienestar viene dado en cadena si la familia se incorpora al método de rehabilitación cuando una persona está arrepentida por el consumo de sustancias adictivas. Es muy importante que papá, mamá y los hijos estén ahí cerca de ellos para que pueda haber este cambio. En muchas ocasiones el arrepentimiento se da, desgraciadamente, cuando ya ha llegado alguna enfermedad física, mental, cuando ya hemos perdido a algún familiar, algún ser querido. No esperemos a llegar a este punto para que podamos hacer ese cambio. Que el arrepentimiento durante este mes sea nuestra mejor opción y la manera más positiva para que podamos estar en mayor unión hacia nuestra espiritualidad, hacia nuestra familia y a nuestra sociedad. Agradecemos a la maestra Margarita González por sus palabras. Y yo quiero compartirles una reflexión del Catecismo del Padre Ripalda, donde nos dice que cuando hay una verdadera conversión, un verdadero dolor de los pecados, un arrepentimiento sincero por el mal que hicimos a otros y a uno mismo, la misericordia de Dios es tan grande que en ese momento nos perdona, incluso hasta pisar el purgatorio nos perdona, porque de verdad nos arrepentimos. Pidamos perdón a Dios, regresemos a Él. Una reflexión para este mes. Soy Gemma Barba, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.